¡Buenos días y bienvenidos a un nuevo vlog! ¡Buenos días y bienvenidos! Soy como una esponja que todo lo voy absorbiendo Todo lo malo, todos los virus malos Los voy cogiendo ¿A vosotros os ha pasado cuando a veces están embarazadas que todo lo cogéis? No te dirás, si soy yo que no sé Que me da por cogerlo todo Lo segundo es que ha habido un cambio Y es que, no sé si os acordáis que hicimos varios colores Para la pintura de la fachada Bueno, me había quedado sin batería Voy a poner a cargar la batería Porque es que duran súper poco Estas de aquí de Canon, de verdad La cámara será muy buena y todo lo que tú quieras Pero las baterías duran súper poco Yo voy a cargar dos al día, por lo menos ¿Sabéis qué pasa? Que es que como grabo mucho la fachada La reforma de la fachada La grabo mucho a Tamara A cámara rápida Y también Está la cámara sol También se consume muy rápido por eso Bueno, lo que os decía A ver, ha habido un cambio en lo del color de la fachada ¿Os acordáis que nos gustaba mucho el color gris y el color beige? Al final nos decantamos por el gris Pero Bueno, nos gastamos Dejo aquí esto por aquí Nos gastamos bastante dinero en hacer pruebas de colores Que no han servido para nada ¿Vale? O sea, no han servido para nada Pero bueno, da igual Mira, esto es mejor que te... Uy, qué pelos Esto es mejor tomárnoslo como... Que no pasa nada Porque si no Bueno, entonces Al final Después de hablar Con muchas personas Sobre El tema de si forrarla de madera o no la casa Todo esto La gente lo que nos recomendaba Lo que no No sé qué Al final Hemos sacado la conclusión de que Hay que ponerle dos pasadas de selladora o imprimación ¿Vale? Hemos sacado la conclusión de que Primero vamos a hablar con mi lado Sí, de la casa Porque cuesta mucho dinero hacer esto Para que luego Lo tengamos que quitar todo Dentro de seis años Entonces No nos interesa Así que de momento haremos un lado de la fachada Veremos cómo aguanta una buena temporada Y si vemos que aguanta bien Luego ya Haremos el resto de la fachada Conclusiones Le tenemos que dar dos pasadas de selladora Selladora Explica qué es ¿Qué es? Es un tapapolos Para que la humedad no chupe humedad ni nada Entonces le daremos dos pasadas Y aparte de selladora es imprimación Para la pintura que le pongas encima Agarre bien Y no se suelte Un escorche y eso sí Entonces Cuando tú le das la imprimación ¿Vale? Teóricamente Le puedes poner Cualquier pintura Teóricamente Lo suyo sería un esmalte sintético Pero lo pintamos con la puerta Y ya hemos tenido algún problema con la puerta Y no quiero tenerlo con la fachada Entonces Le vamos a dar una pintura de pared Especial fachada Que es imprimable Puede transpilar Y todo eso Yo creo que es la mejor opción He mirado muchas opciones Y esta creo que es la mejor Sí Ya lo vamos a ver Dos pasadas de selladora Con imprimación Para que agarre bien la pintura de pared Sobre la madera Y pintura de fachada Que es la más resistente Porque al final El esmalte sintético Y más Chendo mate Se lo va a comer En nada Y la pintura de fachada Ya veo Entonces ¿Qué pasa? Que aquí no hemos podido elegir color Aquí solamente había dos grises Oscuro, claro Y punto No hay nada más Así que bueno Vamos a hacer la prueba de color Nos ha dicho el chico de Bauhaus Que hagamos la prueba Y si nos gusta Pero bueno Vamos allá familia Vamos a enseñar la pintura Que hemos comprado Y tú Tenemos la chimena encendida Con el calor que hace fuera Pero es porque A primera hora Refresca bastante Sí La primera favorita ya está Vamos a ver A ver ¿Titanit? Bueno sí La pintura que hemos comprado Es esta, ¿vale? Es de titán Titanit Especial fachada Es imprimible No sé qué Y estas son 14 litros 15 litros Y nos ha costado 65 euros En Bauhaus Vamos a abrirlo Aquí tenemos Una prueba de estas que hicimos Que esto en teoría Era azul y rosa Y... Perdonadme Esto en teoría Era gris y rosa Esto la selladora O imprimación No, esa no es gris La rosa es la beige Ah, no, es verdad La rosa es la beige Entonces, esta era una prueba Que hicimos Que en teoría era beige Pero mira O sea, ha salido rosa Y le dijimos que no Obviamente Esto la selladora O imprimación Como quieras llamarlo Y aquí tenemos el gris Que es azul Esperemos que no pase lo mismo Yo tengo miedo De que tire azul Esto ya hemos comprado Tengo miedo Tengo miedo De ver el color No lo quiero ver No lo quiero ver A ver, esta es La muestra de color Que hicimos Mirad Estas son las tres muestras De color que llevamos a hacer Y... Es que aquí parece la misma Casi, casi A lo mejor aquí Sí, aquí se ve un pelín mal Aguántalo tú por fin Mirad Este es un gris muy claro Este es uno medio Y este es más oscuro Este es muy oscuro Aquí parece que no Pero sí que es muy oscuro Así que nos quedamos con este Pero... Claro, vamos a ver En cuanto se parece a este No se va a parecer nada Seguro, pero bueno Vamos a ver Juliet Mirad Ya hemos comprado todo Bueno, todo el friso Hemos comprado un par de paquetes De friso De todos los que van Es más claro que el primero No te creo Es verdad ¡Oh, Dios! Bueno, estoy moviéndolo Cambia Es súper claro Si no le he cambiado Por lo oscuro O oscuro, es muy oscuro Bueno, nos empezamos a preparar ¿No, Kari? Sí, porque ayer tuvimos que pagar Ayer sí No sabéis lo que pasó Le digo Toma, haz este agujero Y hace el agujero Bueno, hace el agujero no Hace la marca del agujero Y va Y me parte la broca en dos Yo creo que es porque Hice así Mira, familia Hice así con el taladro, ¿vale? Y luego Se ve que bajé un poco Para no estar tan así Bajé un poco Y cuando bajé Fue cuando la partí Y aquí se quedó Y tuvimos que parar Culpa mía Mía culpa, Kari Perdón Por un par de agujeros Que hago y la lío Bueno, ya fuimos a comprar brocas Para tener de sobra Más vale que sobre Creo que falta Una quesita a mí ¿Eh? ¿Aquí sí? ¿Bombón? Os voy a enseñar para que veáis Como va avanzando la cosa Mirad Ya tenemos algunos listones puestos Lo primero que haremos Es a pintar todos los listones Que van a ir De lado a lado De la fachada Para tratarlo sobre insectos Y todos los bichos Y todas estas cosas Y protegerlo Y luego una vez que estén secos Seguimos colocando Y luego ya ponemos los aislantes Más listones Más aislantes Y eso Así que vamos a empezar Más aislantes Gracias por ver el video. 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 Y me voy a hacer un poco de yogur con muesli y esas cositas. Y ya me voy a poner copos de avena, muesli y cereales de estos. Ale, ¿qué os parece? Voy a mevendar de esto porque como he desayunado de zumo, pues entonces a media mañana un poco de leche para darle un pelín de lácteos al cuerpo. Joaquín está loco. Joaquín está loco, os tengo que ser una cosa que os vais a partir de risa. Mirad. ¡Uy, qué sol! Os vais a ser una cosa, os vais a reír mucho. Esperad, eh. Enseñales, ¿qué me has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Hemos hecho una escalera, mira, familia. ¿Para aquí? ¿Para arriba? Digo, solo falta que se caiga, lo mato. Imagina, solo faltaba eso, se queda la casa así, así como está. ¿Qué viven unos aquí, sí? ¿Qué viven unos? Sí. Vamos a seguir nosotros aquí. Jackie, sube. Jackie, sube. Sube. Muy bien, pitufina. Qué guapa, sí. Muy trufita. Trufita. ¿Sabes qué hace Tommy? Se sube encima de la mesa, se tumba ahí. Está tomando el sol. Le dejo porque está sin montar y sin limpiar, porque si no, vamos. Un cachetín en el culo. Tommy, un cachetín en el culo. A mi niño. No, aquí es muy buena. ¿Sabes que sí? Dime. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces esto? ¿Cómo haces por algo? Venga, pues ahora seguimos. Bueno, mira, ya volvemos. Bueno, tengo el conjunto exterior este, que lo que voy a hacer ahora va a ser colocar al fondo y limpiarlo para ponerle los cojines encima, aunque sea... Es que mañana tenemos una comida, entonces no quiero que esté un pelín decente. El conjunto y eso. Vamos a comer y hoy para comer hechos espaguetis, que me apetecían un montón. Bueno, así que espaguetis por aquí, yummy, yummy, agüita, quesito, quesito para Joaquín y aceitunitas. Y vamos a comer ya. ¿Verdad? ¿Verdad, Gary? Lo sacamos de duchar y llevo aquí el pelo con la toalla. Y nos vamos a comer viendo la tele. Bueno, la tele. A ver, el horneador. Ya me he secado el pelo. Y ahora voy a... Bueno, estoy terminando de recoger la mesa porque hemos estado comiendo. Y ahora... Joaquín, quiero un café. Y me habéis pedido que os enseñe cómo funciona esta cafetera que tenemos, que va súper bien y es una pasada. Mira. Mira, la cafetera es esta de aquí. Esta es de Nespresso. Lleva este recipiente, que es para que tú le pongas la leche aquí dentro. ¿Ves? Aquí dentro le pones la leche. Y... Bueno, a ver, yo normalmente lo pongo en toda la taza y luego lo pongo aquí. Esto lleva un depósito de agua aquí abajo y está muy bien. Esto se puede quitar, se puede sacar, como tú quieras. Aquí, cogemos la cápsula. Abrimos aquí y la ponemos. Cerramos. Y ahora voy a poner leche aquí dentro. Vamos a poner la leche más o menos. Así. Y yo también, Mario, mira qué es hacer un ojo aquí. Pues yo también. Lo ponemos aquí dentro. Lo cerramos. Y ahora esto va aquí así. A ver. Espera, así con una mano no voy a poder. Vale, ya está. ¿Veis? Ya se han encendido los cuatro. Y ahora simplemente... Bueno, yo lo bajo porque me gusta tenerlo más así. Pero esto se tiene que sacar porque a veces me ha pasado que he hecho el café y la leche ha salido por aquí. Y digo, madre mía. Qué desastre que soy. Y ya está. Ya se le da aquí y se hace el café. ¿Qué os parece? Y sabe buenísimo. Me encanta el de esta máquina. Está muy bueno. Lo guay es que te hace espumita. Bueno, aquí puedes elegir cuánta leche quieres. Si quieres que salga líquida o con espumita. Y te hace con espumita. Sí, está súper guay. O la mitad en medio. Vale. Y ya tenemos nuestro cafecito listo para tomar. Le estaba diciendo a Joaquín que está este café buenísimo, buenísimo, buenísimo. ¿Eh? Ahí tienes el tuyo. ¿Chin-chin? ¿Chin-chin? ¿O no, chin-chin? ¡Chin! ¿Dónde lo tomamos? ¿Dentro o fuera? Aquí, ¿no? ¿Dentro? Bueno, cerramos la puerta. Hemos estado hasta ahora fuera en el solecito, en el conjunto exterior, que ya habéis visto que hemos puesto los cojines, todas esas cositas. Y ya aquí está pegándose unas carreras. Ya no está el muro ese que divide las dos terrazas. O sea, es toda una. Buenas carreras detrás de la pelota en mi Instagram, que os dejo por aquí abajo, os lo he enseñado. Os ha vuelto loca ahí, como una loca. Pam, 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 pam. Y llevo un careto, porque como, no estoy muy finita, pero bueno, yo intento empezar, es un resfriar y punto. Nada más. Que si no me deprimo. Pero bueno, ahora me maquillaré un poquitín, porque si no, me veo una mala cara. Fatal, fatal. Y encima me fui a dormir a la una y pico y me he despertado a siete. Pero es porque, no sé, no tengo más sueño, no sé. Le sé cosas del embarazo. Sí. Así que nos vas a disfrutar de este cafecito, familia. Ya lo volveremos. Bueno, ya me he arreglado un poquitín. Un poquitín. Y ahora estamos aquí, que mirad, qué hemos hecho. Hemos quitado la alfombra. Como ya hace calor y eso, pues hemos quitado la alfombra. Y nada, ahora se ha quedado así. Y después, ¿qué más hemos hecho? Bueno, aquí, a la de la puerta, voy a cerrar para que lo veáis. Hemos puesto el cactus, ¿qué os parece? Le he puesto este cestito de mimbre, que este es de Ikea. Y porque este cactus lo pusimos allí. Pero ¿sabéis qué pasa? Que ahí no se ve. Hasta que nos giramos el sofá y lo pongamos aquí, pues de momento lo tenemos en este rinconcito. Y aquí, que tenemos el cesto de las mantas, lo hemos puesto allí. En esa esquinita de ahí. Porque total, ya no las utilizamos, porque como ya hace calor. Y aquí están las princesitas de la casa. Durmiendo. ¿Qué hacéis? Estas duermen. Y... Y estoy preparando un poco de merienda ahora. Voy a hacer un bocata para los dos. Y ya está. Nos merendamos y nos vamos ya. Nos vamos, nos vamos a comprar más maderas y todas estas cosas para la fachada. De momento pinta muy bien. A ver, que tal tengo unas ganas ya de empezar, a ver, el friso puesto a la fachada, increíble. Seguro que queda súper bien, tengo unas ganas ya. Pero bueno, mira. Por aquí estoy cortando el pan, el queso y esas cosillas. Familia, mira dónde estamos. Estamos en Bauhaus, comprando maderitas. Estas son las postas para el exterior que ya vienen tratadas y va súper bien. Porque así nos ahorramos tener que tratar a nosotros. Voy a cambiar esto, que viene que ha hecho algo. Estamos comprando pintura para la fachada. Y aquí estamos metidos, como siempre, comprando cosillas. Y luego estamos mirando para hacer la pérgola y esa madera, porque tiene un montón de maderas. Y esta está súper bien, esta de aquí. Para las vigas. Luego ya nosotros a lo mejor le damos forma para que quede más bonita. No sé, y el precio está genial. También. Aquí está nuestra pérgola. Nuestra futura pérgola está aquí. Está aquí. Que habrá que pintarla, pero bueno. Sí, tenemos que esperar a que traigan, porque... Pesados. Sí, eh, hombre, tiene que pesar. Y altas, eh. Qué guapa. Qué bonita. Me encanta. Bueno, estamos en el coche y ya tenemos las maditas cargadas por aquí. Y hemos ido un segundito a Tienda Animal a recoger un paquete que tenía por recoger. Y hemos entrado en la tienda, que nunca habíamos entrado y está súper guay. Tiene un montón de cosas para comprar. Lo que pasa es que son más caros los precios. O sea, tienda física que online. Lo que si tú dices de recoger en la tienda no te cobran nada, compres lo que compres. Y la tienda, mira qué hemos visto. Hemos encontrado esta correa monísima con florecitas. Mirad qué mona. Esta correa de aquí, por solo un euro con noventa y nueve. Y los collares también a conjunto y todo. Y de joder, qué barato. Y había eso también. Cojines para cerritos más grandes, tipo Jack y así. Por siete euros. Y de joder, está súper bien. Tiene ofertas así, que están muy bien. Y bueno, tenemos que hacer un poco de compra. Porque mañana tenemos invitados en casa. Y queremos hacer una comida y eso. Y entonces tenemos que comprar un poquito de todo. Pero bueno, un poquito de todo. No más que nada para hacer la comida. Y ya está. Bueno, nos pico Mart a por el friso de la fachada. Y ya está. Y al final a casa. Que tengo que hacer puré de calvacín para cenar. Y si no, no me va a dar tiempo. Ya estamos en casita, por fin. Son las 10 y 35 de la noche. Pero bueno, hemos llegado. Yo que sé, ahora unos 15 minutos. Y hemos descargado el coche. Bueno, no me veis algo así enfocada. Entonces hemos descargado el coche. De todas las maderas, la compra y eso. Y luego he colocado la compra. He preparado la cena. He llamado mi madre. Y ahora vamos a cenar. Por fin, por fin, por fin. Y nada. Tengo ya la cena lista. Al final no podía hacer puré. Porque hemos llegado a las 10 y algo de la noche. No me iba a liar hacer puré de esas horas. Porque hubiese emocionado a las 11 y pico. Así que nada. Ya de puré de mañana. Ya de puré de mañana. Joaquín no se libra. Y nada. Familia, voy a ponerme el pijama. Porque estoy súper cansada. De verdad. Estoy arrepentada. Que no puedo más. Tengo los pijas últimamente. Que no sé. Los noto como que me escuece los talones. No sé. Si sigue así. Voy a ponerlo por aquí un segundo. Y mientras me quito los zapatos. Estoy arrepentada. Hoy me he puesto estas. Que son súper chulas. Mira. Me encantan. Tengo eso. Los talones como que me duelen mucho. Yo no sé. Llevo a lo mejor así cuatro días. Y no tengo ni idea de por qué debe ser que me duelen tanto los talones. Me ponga. Los zapatos que me ponga. O sea. Pueden ser los zapatos más cómodos del mundo. Zapatillas. Cacetines. O sea. Lo que quieras. Que me sigue doliendo. No sé. A lo mejor tendré que me apoye a internet algún truco. Mi madre me ha dicho que los ponga con agua caliente. A ver si así no me duelen tanto. Es que me escuecen. No sé. Me duelen. Me escuecen. O con polvos talquistina de esta. No sé. Me voy a poner en pijamita para cenar. Y solamente nos da tiempo hoy de ver una serie. Porque ya son 11 menos algo. Así que. Supongo que veremos conicas más píricas. Bueno familia. Ya hemos cenado. Y. Por eso es muy tarde. Para ponerme a contaros todo esto. Pero bueno. El próximo vlog ahí sí me acuerdo. Y os cuento. Porque la verdad es que fue súper bien. Me encantó. O sea. Súper recomendada. Las clases de preparación aparto. Porque. Solamente hemos ido a una clase. La clase duró dos horas y cuarto. Y estuvo súper bien. Porque lo explican. Súper. A mí me encantó. Así que nada. Ya os contaré los próximos vlogs. Pues eso. Cómo va avanzando la cosa. Ya estamos de 28 semanas. Familia. Mira eso. 28 semanas. O sea. Ya mismo. Ay. Se ven rayas. Ya mismo entramos en la 29. Paso mañana. 29 semanas. Dentro de dos días. Dios. Esto va súper rápido. Esto crece por momentos. Está creciendo súper rápido. Y ya me están dando unas patadas. Ayer me hizo daño y todo. Me dio una patada. Que pegó un chillido. Porque. Me hizo daño. Y el pobre paró de golpe. Me faltaba. Yo creo que se enteró. Porque. De chillido que di. Paró de golpe. Pobrecillo. Ya se movía más suave. Pero. Da cada patadón. Y mi hermana me dice. Pues espérate. Al octavo mes. Que el pie es mucho más grande. Las patadas que te va a dar. Dice. Cuando te da las costillas. Y todo eso. Pero bueno. En fin. Estoy súper contenta. No sé. De notar sus pataditas. Todo eso. Porque ahora lo noto mucho más. Los movimientos son súper exagerados. Y ya seguiré contando. Ya seguiré avanzando. Así que nada. Voy a despedir el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado mucho. 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 Que os suscribáis. Y se ve para formar parte de esta familia. Sé que el vlog de hoy no ha sido muy completo. Porque he estado trabajando con Joaquín todo el día. Y apenas he tenido tiempo para estar con vosotros. Pero bueno. Espero compensaros con los próximos vlogs. Así que nada. Familia. Por aquí abajo también os dejo mis redes sociales. Bueno. Mi Instagram es de Joaquín. Por si os queréis seguir por allí. Y estar más al día y esas cositas. Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Bye. Chau. 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 Chau.